Ahora sé quién es más rápido que este carro. Tres, dos, uno. Mira, algo rojo para ti también. ¿Vas a ir a buscarlo? ¿Lista? ¡Vamos! ¡Papá! ¡Ya! ¿Qué es eso, papá? Les voy a dar 30 segundos. Nada más 30. Para que se compren todo lo que ustedes quieran con una sola condición. ¿Cuál tú crees que es? Necesita ese dojo. ¡Quapá! ¡Vamos! ¡Hola, familia Virtual! ¡Vamos! ¡Bienvenidos a nuestro canal! ¡Vamos, Papá! ¡Vamos, Papá! ¡Por aquí! Tenemos un video súper divertido en el día de hoy en el cual vamos a estar pasando 24 horas en un mundo rojo! ¡No! ¡Papá la roja! Ya veo que vamos súper mal. Súper mal. ¿Qué? Porque nadie aquí ahora mismo en esta casa tiene color rojo vayan ahora mismo para su cuarto y busquen en su closet ropa roja por favor para iniciar este reto bien 2 1 vamos a ver cuál fue la ropa que encontraron en su closet yo por lo menos tuve la suerte de encontrar este pullover rojo y unos zapatos más que rojo que parecen casi zapatos de payasos ustedes recuerdan cuando yo me compré estos zapatos amigos no se acuerdan está en este vídeo que pudiste encontrar rojo en tu closet esto es todo como rojo tienes un suerte rojo negro y rojo tú si encontraste una fe súper rojo pero usted para dónde va señora mamá con esa elegancia mamá está 100% roja y a ver tú daniela también tiene hasta el pelo rojo mira para allá sabes lo que significa esto tú y yo tenemos que irnos de compra donde podemos ir a comprar ropa roja porque es buena idea a ustedes van caminando se les ha olvidado lo más importante que tenemos que es color rojo estamos en la sesión de ropa y solamente amigos tengo dos opciones permiso lorenzo para completar mi alfa rojo pero va a salir así con el frío pero va a salir así con el frío que hay sí sí yo hago lo que perfecto lorenzo encontraste ese pantalón y mira aquí está un pantalón de súper mario rojo ahora sí como quedamos mamá guau precioso ahora estamos en un mundo rojo listos para este reto pero antes de continuar las 24 horas tengo una sorpresa para ustedes dos les voy a dar 30 segundos para que se compren todo lo que ustedes quieran con una sola condición cuánto crees que sea necesitar exactamente estamos en un mundo rojo tiene que ser rojo 30 segundos mamá cuatro y primero lorenzo o daniela limón limonero las niñas primero daniela aquí está el time 30 29 28 27 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 ¡No, no es nada aquí! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Cuatro, tres, dos, uno! un carro de control remoto rápido y furioso y tenemos que jugar con esto en la casa cuando sea la hora de jugar pero mire ahora mismo me ha entrado un hambre y yo también tengo mira yo creo que es chic filet y es un restaurante rojo más tremenda día porque eso es rojo igual que todo el que es una tienda roja estamos llegando a chile recuerden que la única razón por la cual podemos comer en este restaurante es porque un restaurante rojo tan fijado que chic filet siempre tiene cola para ordenar siempre yo creo que es el único restaurante de comida rápida que siempre 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 hay gente uno nunca llega directo a ir a la bolsina para pedir la orden bueno mamá en chic filet se pueden comer las cosas porque vienen en cajas rojas mira para allá bueno una mezcla de rojo con blanco bueno ahí te voy a comer un tomate de tomate rojo después de que mamá termine de comerse su sándwich porque pobrecita tiene tremenda hambre se le ha pasado que comprando en target porque no hemos hecho más nada vamos a ser sinceros vamos a mezclar todas las cosas rojas que tengamos en la cocina mamá juntos así y nos vamos a tomar necesito que ahora mismo ustedes me busquen todos los rojos que encuentren en esta cocina que y lo voy a echar aquí se lo voy a mezclar a nuestra mamá nooo 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 es estáa masere que espacito puz perro papá pero yo lo tenía preparado papá bueno Daniele hecho es rojo saca uno ahí a ver vamos a ver, esa es rojo es ruijísi es ruijisimo esta super rojo tähän super rojo Mira estas fresas, ¿qué más me gusta de mi mamá? ¿Qué? Espera, yo no sé... Mira, esta salsa de... ¡Sí! ¡Está bueno! Esta salsa también es un poco picante. ¡Papá! ¡Ya! ¡Papá, es ok! Yo voy a poner... Mira, échalo para allá que se va a caer. Está en la orilla. Eso que yo voy a poner más enduce para ti. Daniel, pongo una sola fresa ahí para que no me quede perder la fresa. Al revés, echa bastante fresa para ver si se endulza esto. Más, más fresa. Es que a Lorenzo se le fue la mano con esa cantidad de salsa roja, Lorenzo. Lorenzo, te pasaste con esta salsa. ¡Oh, mi madre! ¡Dale, papá! ¡Vamos, vamos! ¡A batir eso! Tomate. ¡Oh, Dios mío! ¡Vamos, pruébalo, pruébalo! ¡Que lo pruebe! ¡Que lo pruebe! ¡Que lo pruebe! ¡Que lo pruebe! ¡Eso debe estar picantísimo! ¡Oh, my God! ¿Qué pasa aquí? ¿Papá? ¿Tienes fuerza o qué? ¡Ay, Dios mío! A ver, perdón, Martín. No, prueba ahí mismo, Daniel. Ahí mismo. ¿Qué has hecho? Es que estoy nervioso. Esto tiene una peste fuerte. ¡Para limpiando eso! Lo siento mucho. ¡Oh, my God! ¡Más, y huele eso! Huele con un carrito. ¡Me lo voy a hacer! ¡No! ¡Me lo voy a hacer! ¡Mira! ¡Te erizaste! ¡Pues está muy picante! No, es que está agrio, no es picante. Bueno, mira, vamos a enseñar ahora los juguetes que compramos en Target. ¡Mejor! Lorenzo. ¿Qué? Tú no escogiste esa pelota. Te veo muy enfocada en esa pelota. Tú eres Danielita. Daniela ha escogido, mira, estos dos peluches. Mientras, Lorenzo. Lorenzo. ¿Cómo tú vas a tirar un carro si fuera una pelota de baloncesto? Mamá, este niño está obsesionado con el baloncesto. ¿Podemos ir a jugar en el aro que tiene en su cuarto, por favor? ¡Sí, pero! Es muy chiquitico. Bueno, vamos a probar a ver si esta pelota logra entrar en ese basket. ¡Ay! Eso no va a entrar, papá. Eso no va a entrar. ¡Ay! ¡No! Ustedes que son malos, demen acá. ¡Oh! Ahora va, ahora se trabó. Es que no entra, mamá. Esta pelota es muy grande. Así que, Lorenzo, practique el trible que voy a hablar con nuestros amigos. Amigos, Lorenzo lleva mucho tiempo en el baloncesto. Y una de las cosas que más ha pedido es un aro grande donde pueda practicar afuera de la casa. Mamá y yo se lo compramos y él no tiene la menor idea que ya está preparado afuera. Vamos a ver su reacción cuando lo vea. Lorenzo, ¿Quieres jugar para los sextos afuera en la casa? ¡Sí! Pero no tenemos un aro ahí fuera. No, yo sé que no tenemos un aro, pero los tribles y cosas. ¡Vamos a jugar! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Vamos a llamar a Lorenzo para ver cómo reacciona. Ven, aguanta aquí la pelota, por favor. ¡Lorenzo! Ven acá. ¡Gracias, papá! ¡Gracias! ¡Gracias, amigo! Espero que lo disfrutes, ¿ok? ¡Mira! 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 Lorenzo quedó de lo más contento, amigos, con su aro y su pelota roja. Pero no podemos olvidarnos de nuestra otra hija en esta familia. ¡Maggie! ¡Ven acá! ¡Mira! Ya sabe que hay algo para ir. ¡Mira lo que te encontré! ¡Mira! ¡Oye, niña! ¡Mira! ¡Algo rojo para ti también! ¿Vas a ir a buscarlo? ¿Lista? ¡Vamos! ¡Ay! Se quedó boba. ¡Tráelo! ¡Tráelo! ¡Ay! ¡No puede agarrar! ¡Ay! ¡Tráelo para acá! ¡Tráelo para acá! ¡Muy bien! ¡Eso! ¿Quiere tirárselo? ¡Vamos, Daniela! ¡Ahí! ¿Lista? ¡Maggie! ¡Ello es buenísimo! ¡Wow! ¡Tráelo para acá! ¡Tráelo para acá! Vamos a ver si me cae detrás con esto. ¡Ahí! ¡Ja ja ja ja! ¡Jajaja! ¡Ahh! ¡Ay! ¡Hola a todos! ¡Ja ja ja ja! ¿Qué le pasa? ¡Woo! Hemos estado jugando bastante tiempo. ¿Quién quiere salir a comer unos snacks? ¿Tienes frío? ¿Tienes hambre? Mamá, arranca la jipeta que nos vamos a buscar snacks Si he hecho esta calaza nos vamos Nos fuimos Yo sé que ustedes tienen tremenda hambre Pero recuerden que dentro de esta gasolinera No podemos escoger lo que nosotros querramos ¿Por qué? Porque estamos en un mundo rojo Entonces que es lo único que podemos comprar y beber Tiene que ser todo exacto Por fuera puede ser rojo, aunque por dentro no lo sea Pero tiene que verse ese color rojo ¿Están listos para buscar los snacks? ¡Claro que sí! Papá, ya yo encontré lo mío Mamá, ve una, mira esas agujericas que ricas Ahí lo dice Mira, tú puedes comer, tú puedes coger más Nada más para cinco dólares Papá, ¿qué hago? ¿Cojo esta sola grande o esa? Mamá, creo que deberías coger este paquetito porque así todos podemos comer Sí Uy, me encanta Vamos a ver qué más hay Y tiene chocolate Miren esto que perfecto amigos Una muna vía súper roja Mira, mira Mira, y tu show también Ay, son 30 rojos Ay, ay, ay Bueno, eso por dentro es amarillo pero por fuera es roja Así que cuenta Lorenzo Blue snacks pero nada más fresas rojas Yo creo que por dentro eso sí es de rojo Y mira papá, mira Pringles rojos Oye, pero espérate un momentico, ¿cuántas cosas rojas vamos a buscar aquí, mamá, nosotros? Y hay pocos rojas. Mamá, ayúdame, que te vea ahí tomando eso y ellos están cogiendo muchas cosas. Mamá, comparte esa bebida, por favor. Más rica. Vamos a probar eso, a ver la quesada. Mira para allá que es largo y que es rojo. A ver cuántas cosas rojas, por fin. ¡Qué locura! Yo quiero probar esto primero. Yo quiero mis galletas. Mamá, me había fijado, mamá, cuántos snacks rojos. Ahí en gasolinera. Yo creo que todos los colores, el color que más hay cuando se trata de meriendas así es el rojo. Por fuera. Ustedes quieren formar parte de nuestra familia virtual. Tienen que suscribirse a nuestro canal ahora mismo. Pero después de suscribirse, ¿qué es lo que hay que hacer, Lorenzo? ¡Tocarse con bonita! Y después, Daniela. ¡Dame muchos likes! Y si ya están suscritos, ¡gracias! Comparte. Mis galletas. ¿Dónde están las galletas de mamá? Que yo creo que lo único rojo, de verdad, son las galletas de mamá. Por dentro, ¿eh? Sí. Porque todos los paquetes son rojos, pero por dentro son de otros colores. Y que lo dice también. Red Velvet. Sabrosa, ¿verdad? ¿Me puedes compartir, por favor? ¿Sabe? Huele a rojo. Yo no sabía que el rojo tenía olor. Qué rica está, ¿eh? Amigo. Está deliciosa. Qué galletitas más ricas. Yo creo que son las galletas más ricas que me he comido en mi vida. Pero yo tengo chips. Un chip para ti. Qué cosa más rica. Lorenzo, de todos los snacks que compramos allá adentro de la gasolinera, ¿cuál es tu favorito? ¿O qué? Dice 6 gramos de proteína. No, está bueno. Es picante. Oh, esto es carne, Daniela. ¿Te lo dijo? Mira, a ver. Ay, yo quiero probar. ¿Está malo? ¿A qué sabe? La carne. O sea, es diferente. No sé quién inventó la carne esa así seca. ¿Está rico? ¿Sí? ¿Te gusta? Yo quiero. Prueba, prueba. ¿Cómo ves eso? Mmm, está rico, papá. Es como una salchichita. Ey. Comparte. Dame uno. Comparte, por favor. Comparte, Daniela. Primero se come y después se bajan las calorías. Ok, vamos para allá. Está bonito si es Sour Patch. ¿Sour Patch? Claro. Ahí lo sabes. Vamos a ver, Parker. ¿Cómo no? Ahora, vamos a bajar las calorías. ¿Qué es eso, papá? Y a mí nadie me pasa. Aquí está el carro, amigos, que buscamos nosotros. Bueno, que Lorenzo consiguió en Target. ¿Quién de nosotros es más rápido que este carro? Tres, dos, uno. Ay, papá, es súper lento este carro. Es súper lento. Esto ha sido un toro feo. Este carro, decía, rápido y furioso. Y esto es lo que es lento y más lento. Los rápidos y furiosos están allá atrás. ¿Quién ganará el rojo o el azul? Lorenzo, espero que cuando tú crezcas, que te pongas a hacer esas cosas. Deja. No pueden correr porque este carro es súper lento. Pero vamos a ver si pueden ganarle caminando. ¿Listos? Tres, dos, uno. ¡Caminen! Estás caminando muy rápido. Mira el chayo. Se ganó, Lorenzo. Mamá, esto es un hamburguini en la vida real, pero de juguete no sirve muy lento. ¿Te atreverías a competir contra nada más y nada menos que...? No, no, yo, no, yo. El secreto, porque yo estoy viejito, que ya puede ganarme. Te voy a retar en otro video, en este no. Con la gingleta. ¿Te atreves? Sí. Bueno, de los cobardes nunca se ha escrito nada. Eso no se vale. Este carro es demasiado rápido. Eso no se vale nada. Papá, qué injusto. Yo pensé que tú ibas a ir más lento. Yo simplemente aceleré súper lento. ¿Papá, cuánto fuiste? Aquí hemos demostrado. ¿A cuánto fuiste? A 15 millas por hora. A 10. Yo creo que ni pasé ni 8, vaya. ¿Verdad? Aquí hemos demostrado que la máquina siempre es más poderosa que el hombre. Vamos a ir para la casa a ver qué podemos comer. Vamos. Sí, vamos. Nos la pasamos temiendo todo el tiempo. Qué hambre. Y para la cena en este video de Viviendo en un Mundo Rojo, mamá, que logramos nosotros preparar para Lorenzo y Daniela. Y para papá y mamá, pasta con salsa roja, un huevito rojo de bebida, tenemos el Mountain Dew rojo. No compramos cubiertos rojos, mamá. Entonces no podemos usar ni el tenedor ni las cucharas. Tenemos que comer con las manos. Y también los platos rojos. Pero tengo estos rojos. Lorenzo, aquí tienes los cubiertos que ustedes pueden utilizar para comerse la comida. Mira, porque en este mundo rojo no podemos hacer trampas. A repartir pasta. Y tienen que comérsela directa, directa de eso porque no pueden ponerla en el plato. Mira, se cayó ahí. ¿Quién está regando ya, mamá? Yo. Lorenzo. Lorenzo. Vamos a servir. Daniela, te sirvo. Tremenda idea, Daniela. En el paso sí puede ir porque el paso es rojo. A ver, Lorenzo, tú puedes comerlo directamente. ¿De cucharón? ¿Cómo está esa pasta roja? Con la salsita roja ahí, miren. Me voy a comer el huevo. Y el huevo también con las manos, salto. Saquen esos platos de ahí porque no cuentan en este reto. Mira, mamá, si puso todo en el cucharón rojo. Mamá, ¿qué crees en nuestras pijamas para acostarnos a dormir ya? ¡Bello! Todos rojos, pero miren, Daniela está de Navidad. Porque ya aún tenía más pijamas que ese de los otros tipos. Pero bueno, al rojo cuenta. Pero mira la de Lorenzo y la mía. ¡Machamos! ¿No es Spiderman? Sí. Mira, los Spiderman. Este es el mil que hacen así los de Spiderman. ¿Te reconozco? Yo creo que lo hemos pasado súper, súper bien este video de 24 horas en un mundo rojo. Llegó la hora de acostarnos a dormir. Pero, ¿qué es lo que uno debería hacer antes de acostarse a dormir? ¡Bello! ¡Bello! ¡Mira, es mío tan cruel! Lorenzo se vio. ¡Mira, es mío tan cruel! ¡Mira, yo también tiene esto para tu teléfono! ¡Mira para allá! ¡Es blanca! ¡Qué engaño ese! ¿Cómo le van a poner fresitas afuera? Y es de color blanco. Y, maybe, it smells like this es para tu boca. Huele como fresa. Sí, huele súper como chicle. ¡Ay, no me engañaron! No podemos lavarnos la boca ahora entonces. Con agua nada más. ¡Sapa no importa! Bueno, lavarse la boca. Y vamos a dormir. ¡Vamos! ¡Oh, mira! ¡Esto sí es rojo! ¡Mira, yo lo sabía! ¡Yo lo sabía! ¡Yo lo sabía para cuidar eso! ¡A ver, Daniela, para los labios! Para mantener los labios bien. Permiso. Ya es hora de dormir, niña. Sí. ¡Mamá! Vamos a acostarnos a dormir. ¡Mmm, eso es todo! ¡Ay! ¡Ven para allá con nosotros! ¿Qué haces? Ya estamos listos, amigos, para terminar este día. Todos estamos acostaditos en la cama. Espero que hayan disfrutado este video de 24 horas en un mundo rojo. Y recuerden comentar, ¿qué otro color desearían ver? ¡Rosado! ¡Rosado! ¡Verde! ¡Verde! ¡Negro! ¡Rosado! 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 ¡Rosado!